No, por aquí no me veía nada UOV enemigo encima Capaz de estar aquí abajo, tirado Me ha disparado de aquí Que este hueco me lo selló, chaval Que para rata rata Estoy yo, ¿eh? Estoy yo Aparte se le veía la cabecilla en la mano El bello arte del rata, ¿eh? Entre rata y rata está todo ya